para encontrar todo esto primero tenemos que dividir el que dice entre acá ahora este primer número es menor que el de adentro entonces no alcanza por eso juntamos ahora es 13 7 por cuánto me acerco a 13 sin pasarme 7 por 2 es 14 se pasaría por eso le bajamos a 17 por 1 sería 7 hacia abajo para restar y la resta es 6 como ya se restó tiene que bajar el otro ahora para 65 a ver 7 por 9 es 63 9 es el máximo número que se puede probar ahí entonces sería 63 por acá restamos y queda 2 ya restamos pero como ya no hay más números que bajen entonces ahí termina es exacta no porque si al final acá hubiera quedado 0 ahí sí sería exacta pero no fue así quedó 2 y ese justo el último es el residuo cociente es el 19 que hemos encontrado dividiendo es lo que se ha dividido y divisor entre lo que se dividió o sea 7 y listo